La pastelería para mí es un arte, o sea, es el arte de cocinar, de hornear, decorar, la confitería, pero más allá de todas estas cosas, es el arte de crear nuevos sabores, experiencias a tus clientes, a tus amigos, a tu familia. Para mí eso es la pastelería, la creación de cosas dulces, del final feliz. Para mí la repostería es mi pasión, mi forma de vida, es magia con los ingredientes, cómo se transforman, unas claras de huevo de pronto se hacen en un merengue, en una cocina, en la repostería. Siempre quiero ser chica, y es algo que la verdad no haría sin que me pagaran, lo haría gratis. Y yo empecé desde que estaba chiquita vendiendo pasteles en mi casa y así, con el sueño de poder abrir una universidad, y pues ya, de fondo. Es el arte de la cocina dulce, de crear, de formar, de elaborar, de innovar algún postre, algún pastel o una tarta. Es algo que a mí realmente me gusta. Entonces, desde ahí ya vamos empezando con algo muy bueno, aparte de que es algo muy importante en la rama de la gastronomía. ¿Por qué? Porque si tienes un buen postre, cierras totalmente el círculo de una buena comida. Conocí a más gente que me ayudó a formar mi negocio, que me daba ideas, resolvía mis dudas, y la verdad sí se me hizo, creo que gracias al diplomado pude acercarme más como al sueño que tenía de poner una repostería francesa. Sus recetas son como, es lo clásico llevado a un punto más contemporáneo, más moderno, más vanguardista. Fue como el crecimiento de nuevas técnicas y nuevas aplicaciones de las cosas que yo ya conocía. Tienes un mundo de posibilidades, ¿no? Tienes las puertas abiertas en muchos lados. Maricó es una escuela muy reconocida a nivel nacional. Como todas las técnicas de vanguardia, o sea, siempre está actualizado, apréndese todo. Me ayudó a conseguir ese club, a hacer algo un poquito más interesante de lo que ya venía haciendo. Tienen excelentes instructores, sus conocimientos nos los pasan a nosotros como alumnos y estos nos ayudan a crecer para ser mejores reposteros y estar más en la industria gastronómica. Me ayudó mucho a agarrar más seguridad, a desenvolverme mejor con mis clientes, a tener más conocimiento de los productos. Y siempre tiene sus cursos de actualización, ¿sí? Tú está padre que siempre puedas seguir aprendiendo. Mi nombre es Micaela Mercado Rivera. Cursé el Diplomado Profesional en Alta Repostería en la Generación 2014-2020. Yo soy Jonathan Rodríguez. Soy egresado de Diplomado Intersemanal en la Escuela de Alta Repostería de Maricó. Soy Mariana Díaz, chefe del Moral Catering, egresada del Diplomado Sabatina de Maricó en Alta Repostería. Soy Ana Paulina Fosa, egresada del Diplomado Profesional en Pastelería de Maricó. Soy la chef Rocío Hernández, egresada del Diplomado Intersemanal en Alta Repostería en la Escuela de Maricó. Gracias. Gracias.